Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vieras como ven esos chinos que hay por ahí Que trae nuevo gato, que anda bien contenta Yo trae un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Y apagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiaras de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando A ver quién se apiada de mí Ay, ay, ay Ay, 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 dolor ¡El enemigo ayaceño! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cristian No, al Ay, 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 me duele tanto Y apagué con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiaras de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando A ver quién se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero no te apiaras ... ... Gracias por ver el video.